La tierra creció libre Y tomó anchuras Se acostó en Chile Vino gente lejana Y empezó a tirar cercos Acorraló la tierra Y la domaron Comerciaron sus valles Y fueron dueños Y dueños de los dueños Luego La tierra Se plagó de cercos Y nunca más Ya pudo cruzarse de un galope Hubo gente nuestra Que nació Ya en el tiempo Dentro de los cercos Nacieron con patrón Peones Jornaleros Del abuelo Al miedo Hubo algunos Que miraron desfilar su sangre Morirse sus antiguos Envejecer sus padres Con el sueño lejano De poseer la tierra La tierra madre Semillada por ellos Durante tantos años Es duro El rencorcito De ver quemar Los años verdes La juventud altanera Ir perdiendo los dientes La fuerza La esperanza Y la tierra se aleja Se ausenta Siempre el campo es ajeno Siempre Otro más Que se muere Sin poseer la tierra El hombre Canta un llanto A la tierrita ajena Florecen los manzanos Va perdiendo Dos años En cada primavera Y la tierrita Ajena Luego Viene la muerte Y atravesando cercos Los llevan A otro campo Y allá Se va Soñando Soñando Despacito Despacito Pensando Unos Manzanos Música 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 ¿Qué culpa puedo tener, si cuando vine a este mundo Se lo habían repartido, unos cuantos apellidos? ¿Qué culpa puedo tener, si cuando vine a este mundo Trabajar en media, en tierra ajena sembrando y mi patrón cosechando? Eso es trabajar en media, cuando no se tiene tierra El mismo que se manzano, tan caos molestas pago Los manzanos proliferos, y los frutos son a pie Quiero tener un pañito, aunque sea cerro adentro Donde tenderme en mis noches, y escarbar en mi recuerdo Arrendar el solarcito, mientras tanto, mientras tanto Carajo la suerte perra, voy a morir en lo ajeno En lo ajeno y arrendando, y mi patrón cosechando Los míos, los que se fueron, no consiguieron su anhelo Yo me voy poniendo viejo, y ese anhelo, sigue anhelo Carajo la suerte perra, voy a morir en lo ajeno En lo ajeno y arrendando, y mi patrón cosechando Y mi patrón cosechando, y mi patrón cosechando En lo ajeno y arrendando, y mi patrón cosechando La radio es una dueña הק Gracias.